Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en Noticiero Telemundo 52, buenos días. Se acerca la fecha límite para declarar los impuestos, tenemos consejos y también dicen que si usted no duerme bien, podría subir de peso. En minutos le decimos de qué se trata. Hoy a las 6 a.m. por su Noticiero Telemundo 52, buenos días.